Así como en esta gasolinería que está en Metepec, colindando con Toluca, creo que en varios puntos del país pasa la misma situación, ya la gente pernocta, se queda toda la noche, pierde tiempo en ir a trabajar, etc. Creo, ahorita que hemos platicado con la gente, entrevistando para el noticiero que tenemos, la población ha tenido la mejor actitud de todas, pero si esta situación sigue dos, tres días más, seguro colapsa, colapsa y en algo que no está bien. Y lo que vemos, a lo mejor el plan y lo que se busca está correcto, la estrategia fue mal implementada. De verdad, ojalá que la gente que escuche esto, las autoridades analicen, y no se tiene la infraestructura para llevar a cabo este plan. O sea, sí daña a muchas personas, a muchas familias. Se requiere de mucha planeación para llevar a cabo esto. Ya se tiene ganancias, se han recuperado litros de gasolina, etc. No queda más que se abran válvulas, que se recupere un poquito todo, y la estrategia la implementen bien y como debe de ser.